No puedes estar muerta, Dios mío Creo que van a pasar muchos años sin que pueda olvidar a Diana Sin que pueda amar a otra mujer Hola Un novio así sí me gustaría tener Señora, te veo por aquí ¿Por qué? Porque me gusta verte Este hombre se va casar conmigo María Mercedes De luni până vineri, de la hora 11.30 Sí, señor Numai la Happy